Muy buenas chicos, bueno como veis aquí, estamos en un nuevo vídeo, veis aquí que tengo 20 sobres Vamos a ir a ellos, va a ser un vídeo más cortito, pero solo va a ser de sobres, tenía ganas de abrir No me quiero gastar ningún FIFA Points en este juego porque es una mierda Y bueno, así que me he hecho 20 mejoras de oro y la vamos a abrir a ver si nos toca algo interesante Antes de empezar a abrir los sobres, os pediría que apoye, que dejareis vuestro like porque me deja muchísimas monedas en hacer los 20 sobres Y nada, vamos a comenzar, gracias por los que os vais a pasar y si no estáis suscritos, suscribiros también Vamos con el primero Vamos a ver si salen paneles ¡Ojo! ¿Héroe? ¿En el primer sobre? ¿Colomiano? Defensa De Tigres Meza Creo que es colombiano, si no lo ha cagado Es... sí, colombiano Y Muriel, ojo que nos ha tocado ahí un héroe, nada más empezar, empieza fuerte la cosa Guardamos Vamos, con el siguiente O el paneles ahora Español, delantero centro del Chelsea, Morata Bueno, media 84 para los footmatch Y un Klein Paneles de nuevo Paneles de nuevo Suizo Portero Vale, Sommer Vamos a ver que hay dentro Sommer y Perrin Dos medidas 83 Bueno Ahora no nos salen paneles Español Extremo derecho Del Torino Yago Falqué Y Orellana Tampoco salen paneles Vamos a ir saltándolo MD del Betis Tello Con Valdefori Del Torino Tampoco paneles Por tercera vez consecutiva Saltamos Y es Me centro Del Grasshopper Andersen Y Kamano Bueno, habíamos empezado fuerte con ese héroe A ver si podemos continuar con Con algún buen jugador A ver si nos puede salir algo de la Champions Tampoco salen paneles Español Medio centro Y vamos dentro Cuál es Beñat y De Marcos Los dos del Bilbao Tampoco paneles Se está yendo un poco la suerte y el inicio Portugués Lateral derecho Del Barça Semedo Con Milik Este lo vamos a enviar al club Y cambiamos el otro Y nos volvemos a la lista de transferibles Vamos Nos quedan 12 Todavía hay tiempo de que nos toque algo interesante Hemos perdido la suerte de los paneles Lo saltamos directamente Hurtado y Maicon Nada, no salen paneles Saltamos Si no hay paneles Vamos a ir saltando Goche Y Sosa de Tigres Este Vamos a ver si Si le puedo enviar uno A la lista de transferibles Ahí está Ya hemos llegado a la mitad Nos quedan 10 Vamos a por esa recta final Nada, perdemos La suerte de los paneles Habíamos empezado muy bien Alves Y Kune Vamos con los paneles De nuevo Alemán Extremo izquierdo Ojo Drassler Bueno Me ha dado 84 Con Kamano De nuevo No podemos enviar Bueno Vamos a A tirarle Vamos Que quedan 8 No salen paneles King Y Torres Oliver Torres Vamos Paneles De nuevo Francés Medio centro De la Juve Matuidi Le tengo ya Bueno Por lo menos Puedo vender a Matuidi Y sacamos Unas monedillas Así que No está mal Del todo A Matuidi Le Enviamos al club Y el otro Lo enviamos al Instagram Transferible No sé si Costará unas 20.000 monedas Puede ser Matuidi Pero bueno Algo es algo Le salta sin querer este A ver que había dentro Un de Rossi Y un Bernat Repetido también Vamos a cambiarlo Por el otro Vamos que queda un poquito Si no nos está tocando nada Cinco últimos sobres No salen paneles Saltamos Begovic Y Braille Guay Fíjate Ahora me sale El del Middlebrow Que no puedo acabar Las marquesinas Vale Vamos Uno más No salen paneles Saltamos Diouf Y Rizo Del Spal Tres últimos sobres Nada Saltamos A ver si podemos sacar algo interesante En los dos últimos Pichi Y Chupo Motín Últimos dos sobres Vamos con la suerte A ver si podemos sacar a algún jugador De la Champions Estamos a tiempo Nada No salen paneles No va a quedar muy mal Nada más que Con ese héroe Que habíamos empezado Al principio Muy bien Pero nada Lo único bueno Las medias que nos han salido Y último sobre Vamos A acabar con los paneles Me centro Del locomotivo Tarasov Y dentro no va a haber Nada de nada Karachev También de la Liga Rusa El Rostov No Si Bueno pues nada chicos Aquí lo vamos a dejar Espero Que os haya gustado Este pack opening No hemos tenido suerte Mañana seguramente Se venga directo Con las recompensas De FUT Champions Con ese oro 2 Que hicimos Y haremos algún fichaje Nuevo para el equipo Para esta semana Y alguna sorpresilla más Así que Si os ha gustado Dejar vuestro like Y suscribiros Si no lo estáis Gracias por pasaros Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!